Yo aquí soy súper natural. Sí, se nota. ¿Te llega hasta a molestar cuando de repente Facundo hizo ahí este show? ¿Un muñeco, te acuerdas que hizo hace un tanto? Ah, sí, no, me molesté cuando me hizo una broma, sí, ahí sí me enojé. ¿Qué te hizo? Porque yo fui a un restaurante, era un programa de broma muy pesado, y ahí sacó el muñeco. Ah, ya sé cuál. Porque entonces llego a cenar, me proponen una cosa de trabajo, y llegan los productores, y los productores que yo conocía, que se prestaban a la broma, porque era de Televisa, y yo caigo en la broma, y de repente veo que de cuatro agentes que éramos en la mesa, y éramos ocho, que con ellos, que el escritor, que no sé qué, que la obra es para el trato de los insurgentes, y de repente veo que me iban a pedir beberás, copas y botellas, y de repente uno fue al baño, el otro fue a hablar por teléfono, total, vienen de repente, Facundo se me desaparece, y al ratito viene el capitán muy serio y me dice, ¿tiene usted que pagar la cuenta antes de irse? Dije, ¿perdón? Dieron 18 mil 500 pesos. Ay, Dios. Y le armé un escándalo al capitán, ya sabes, bueno, se me secó la boca, porque aparte, no, ya tenían a la policía ahí, y todo era una broma, y ahí me enojé, y fue cuando dijo que me puso como, y de ahí sacó el muñequito ese. ¿Cómo, oye, cómo negocio iba a pagar ya la borrachera de todos? 18 mil 500. Ay, dije, no se los pago. Con permiso. Si me los gasto yo, está bien, pero aparte, gente que ni conoces, ¿cómo? No, ahí sí fue una broma pesadísima. Oye, estuvo buena la broma. Estuvo pesadísima. Ay, qué bueno. No está tan pesada. Muy pesada. Vamos a ver, ahora sí, aquí atrás, a un grupo de periodistas. Cinco para ser exactos. Llévanos ahí, hombre, ahorita se ve que hay ambiente. Ahí vamos, ahí vamos.